En el terreno de la información local, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, fue convocado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al Palacio Nacional para participar en esta conferencia mañanera y en donde habló de los avances del Tren Maya. Vila Dozal expuso que la clave para alcanzar los resultados aquí en Yucatán es trabajar coordinadamente con el gobierno federal sin tintes partidistas, solo resultados de impacto social. El gobernador yucateco destacó que a pesar de ser políticos de partidos de diferentes colores, los resultados evidencian el interés que ha tenido el presidente López Obrador por detonar el desarrollo turístico y económico de Yucatán con múltiples inversiones que hoy están cristalizando proyectos como por ejemplo la construcción del Gran Parque de la Plancha, también recordemos este fortalecimiento a la red eléctrica, así como la modernización y la ampliación del puerto de altura y especialmente esta obra emblemática del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya. Mauricio Vila Dozal, el gobernador del estado de Yucatán en este evento puso en evidencia también que cuando existe interés por el trabajo no hay color partidistas, no hay intereses políticos más relevantes que el trabajo por México. Fue lo que se destacó en esta conferencia mañanera.